Bueno, la primera historia que traigo hoy tiene que ver con Lourdes, una joven de 22 años que estudia terapia ocupacional, pero se fue a Italia por unos meses y esos meses terminaron siendo más meses. O sea, se fue por tres meses y terminó quedándose doce. ¿Pero que se fue a una pasantía o se fue a trabajar? No, no, se fue a pasear y eventualmente eran tres meses en principio. ¿Conoció un italiano o una italiana? No, estaba de novia, pero bueno, se quedó unos meses más, seguramente calculo que trabajando también, ¿no? Pero lo cierto es que después de un tiempo, como decía, un año de vivir en Italia, claro, su familia la extrañaba y ella se comunicaba, como nos comunicamos todos en pandemia, a través del teléfono. Bueno, un día decidió volver al país y sorprender a su mamá que no sabía que iba a volver. Y vamos a escuchar el momento del reencuentro. La madre. ¡Pará! No lo podía creer la madre. Es, la verdad, muy emocionante cuando escuchás el video, porque dice ella que lo que hicieron fue decirle, obviamente, cómo la sorprendieron. Le dijo a su novio que le dijera a su mamá que iba a desayunar con ella. Entonces llevó facturas, todo. Claro, toca el timbre, esperaba al novio de Lourdes y cuando de repente abre la puerta, se encuentra con Lourdes y su novio. De ahí entonces, bueno, el grito, por supuesto, de emoción y desesperado de haber vuelto a ver a su hija después de un año. Una imagen así debe haber ocurrido ayer en mi casa. ¿Con qué? ¿Viste que te les dije que mi hijo se ha ido a vivir solo el domingo anoche? ¿Se fueron a ver el partido? Ayer volvió. No. ¿Ya volvió? No fue a comer, no sé. Le digo, me dice, voy a casa hoy, hablamos de algunas cosas. Ahora hay que ir a hablar porque hay morfia ahí. Claro, los martes yo no salgo con los muchachos, así que no. Ah, no. Pero bueno, la madre estaba muy contenta. Digo, dos días le de, dos días. Bueno, no importa, pero está bien. Seguramente la madre... Sí, estaba súper emocionada, dos días. Estaba muy contenta. Vos no, evidentemente, porque... No, no, no suspendís mis planes. Ayer dijiste que lo ibas a extrañar y a la noche cuando dijo, bueno, voy, papá, dijiste, no, bueno, tengo otra cosa que hacer. Nada, muy poco humano de tu parte. ¿Y qué otra historia tienes, hermanita, para ver si me conmoves? Y la otra historia tiene que ver con una declaración de la China Suárez en un vivo que hizo para sus fans, que lo siguen en Instagram. Pero a mí me pareció como profundo e interesante porque habló de las relaciones y de lo que se considera como fracaso. A ella le dicen, ¿no?, que es como que fracasan las relaciones porque, nada, de repente está con una pareja, después tiene otra pareja. Bueno, pero escuchá su teoría. A ver. Che, voy a decir una cosa con respecto a eso que me preguntan, que siempre lo hablamos. Con el tema de las relaciones, viste, dicen, ay, ojalá te dure o, ay, fracasaste. Para mí fracasar es estar en una relación en la que uno no es feliz o el otro no es feliz. No importa si dura un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, mientras uno sea feliz y sea un vínculo sano y que te sume. Para mí no es un fracaso. Para mí fracasar es permanecer en un lugar en el que no soy feliz. Si te digo que me quiero casar con la China Suárez por estas cosas espirituales que dice y no por su aspecto físico. Te creo, te creo, por supuesto, porque pienso igual que ella. Vos fijate el término de fracasar, ¿no? Cuando uno dice, no, fracasa porque está solo. Primero, si es una elección, ¿por qué el otro lo considera un fracaso? Si esa persona quiere estar sola o de repente no está con otro en particular que estuvo y que decidió separarse. Yo soy, no te digo fan de las separaciones, pero soy pro separación, digamos. No, sinceramente siempre, es más, lo dije en una reunión familiar y casi, digamos, fue todo un tema. Pero yo creo que totalmente, estoy totalmente de acuerdo, digamos. Es fracasar, estar en una relación. El tiempo que sea, inclusive toda la vida, con tal de estar en esa relación y la comodidad, lo que las relaciones ofrecen, cuando uno no es feliz, eso para mí es fracasar, que de repente decir, bueno, nada, corto esta situación que la verdad que no me hace bien e ir por otros caminos, digamos, y buscar la felicidad y buscar, básicamente, estar bien, la paz mental. Lo único que te voy a pedir, y creo que me estoy haciendo eco de todo este grupo humano, por favor, no nos dejes.